Y abre los cielos Señor, hasta que caiga tu chubla sobre mi parcela que se abrida y seca y no puedo Señor, continúa así. Y abre los cielos Señor, hasta que caiga tu chubla sobre mi parcela que se abrida y seca y no puedo Señor, continúa así. Y sabes a buscarme y no importa lo de mi herida, yo ya no me esperaba ni cuerpo a sentir su acaricia. Mi madre voy a buscar, necesito su amor, me puse a adorar, siento su perdón. Y te amaré a pesar de lo pesado, te interesaré con mi vida y con mi sangre. Y te serviré con amor, te serviré con amor, te serviré. Te serviré con amor, te serviré con amor, te serviré con amor, te serviré. Te serviré con amor, 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 te serviré con amor. Ya la vendé, ya la vendé, ya la vendé. Ya la vendé, ya la vendé. Ya la vendé, ya la vendé.